Yiii si si, estamos aquí en un nuevo gameplay de fortnite, no estamos en un juego, estamos en un modo solitario esta vez Si te vas porque, yo tiré pues nada mas, es que funcionan nuevos desafíos y oh dios mio Bien, uno menos, funcionan nuevos desafíos y quiero completarlos, nada mas Dime donde esta la gente, dímelo, dímelo, gracias Se le quito la switch, ahora muere, muere, ah bueno, creo que tambien hay un desafío de cargar a gente por estas partes Así que vamos a ver, ah si, pues doy cuenta tambien, jejeje Pues voy a llevarlo, voy a completar el desafío, ya que estamos Ahora, la, esta jefa, no va a revivirlo, según yo si va, ok, la cámara Ok, falle, bueno ya no sabía que tenia que dispararle a esa arma, eh Ok, lo bueno es que aqui, ahorita mismo, eh, no cayo mucha gente, por no decir que creo que no cayo nadie, eh, yo no mames, eh, 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 pero que falso fue, que? Que? Que falso fue eso? No mames, jeje, que? Vamos a fingir que eso no pasó, ok Ok, eso fue de practica, asi que vamos a fingir que eso no pasó, jeje Pues yo voy a caer justo aca de arriba Oh mira, no sabía que estaba este cofre asi He comenzado a caer justo a este de aca Oye, 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 oye Oye, 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 oye Ok Ok Verás Verás Como nos mata el tontito del pez Puto pez asqueroso Cerdo que eres Ah Muy bien a la plataforma, vamos a quitar Esta vez si sobrevivir, por favor Oh Oh Madre mia, eh ¿Qué? No, no, no me digas que, oh dios mio No puede ser, eh, casi me da un infarto pensando que iba a valer madre Osea, primera vez que tengo suerte en este juego Y me la quieren quitar así Ya había sido el colmo de los colmos, eh Eh, no La, no, 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 no Porque... Necesito la experiencia, eh, porque... Esto de subir niveles está costando... La vida y media, eh Ok, ahora ¿Qué hacemos? Ok, yo voy a correr Espera Taca, 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 taca Espera Si, si, espera Espera, 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 espera Y me doy a donde estar la gente Ok, me voy a desgastar ¡Qué desgraciado eres! Ok, la neta es que no espero hacer gran cosa aquí Pero vamos a intentar hacer lo mejor que podamos hacer en este caso Ah, está ahí, parado Ok, suciónalo, suciónalo Ah, no, que nada más sución por partida Bueno, lo intentamos Ok Ok Bueno, no vamos tan mal de loot, eh Estoy satisfecho con estas cosas Bueno, estas cosas que están tocando Espera, ¿cuánto te digo? Ok Ahí está este hombre Yo voy a ir a abrir el cofre que está por ahí ya Y vamos a ver qué pasa Aquí estoy, crack Ok, su fusil Y... Pues me voy a llevar el mercy Simplemente por llevar algo Ahora, estaría bien Encontrar a la chica Aunque No sé dónde está Ok Se disfrazó Aquí un hombre se acaba de disfrazar Sí, mira Toma eso, cerdo No me enorgullece mucho Pero a mí me lo han hecho muchas veces Así que te jodes Ok, la neta me gusta el disfrazado Así que voy a seguir disfrazándome A ver qué más pasa Le exploté la vida, eh Le exploté la vida Acabo de arruinarle su puta vida al desgraciado Este hombre Va a desinstalar el Fortnite Va a decir Madre mía Lo que me acaban de hacer Madre mía Madre mía, Willy Madre mía Ay, viene la zona Tengo que irme Ya Ok, me voy Me da coraje Pero bueno No, es el arco exclusivo Tampoco es la gran cosa Si me meto aquí No me llevo a ningún lado Bien Bien Toma eso, cerdo Eh, me llevo esto Gracias Ok Nada mal Nada mal Nada mal, nada mal, eh Nada mal Nada mal Para hacer Mi primera partida en solitario Bueno, no la primera, verdad Pero Pero sí la primera En la que duramos En la que duró bastante En la que duramos Digo duramos Porque ustedes también Están viendo este gameplay Así que Ustedes también cuentan aquí Todos somos parte Del mismo equipo Si yo gano Ustedes ganan Es una victoria compartida Creo que este juego ya A mucha gente Debería llamarlo Simulador de correr Vamos a ir Vamos al lado contrario Vamos a ponernos bien Ok Eh, tal vez podamos pasar aquí Formar un poco de madera Ok Eh, ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está este tipo? Este hombre Ah Ok Eh, nada Todavía no me bajas Gente de vida Comprar tu mano en el mini Así que Voy a seguir avanzando No digas que te escondiste En el seto, eh Porque ahí sí ya Te denuncio Por ser una rata ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Ya te vi, amigo Ya te vi Ya te vi Eres una rata De mucho cuidado, eh Mira, me falta Me parece una falta De respeto muy grande Lo que acabas de hacer Y sigue corriendo, güey O sea Qué hueva, ¿no? Enfréntate Con la cara destapada Desgraciado Oh, ya está No voy a pasar a esa madre Ah, ya lo mataron Muy bien Mátate Eh Eh Ah, no Pensé que tenías Un encotillador Pero no Me estás apuntando Con un rifle Muy bien Estas mujeres jugadas Crack No me deja agarrar Las cosas Ok Bueno, me voy a tomar Esta madre Para al menos No morirme Ok Vámonos Ok Eh Eh Ah, no Este No quiero pegarme Así que yo voy a seguir corriendo Así Top, top Yo voy a zona Y Sea lo que el señor Quiera Y el señor dice Vas a ganar Pues voy a ganar Bien Estamos en zona No me toca la zona No, no me toca No, no me toca Bien Excelente Estamos perfectos Ok Me da una zona De ventaja Tal vez podría ser Subirme A ese A esta casa De aquí Tal vez Aunque también es una zona En la que mucha gente Me puede ver Pero aún así Fijamos Fijamos que está bien Lo que estoy haciendo Fijamos que es así Que malo perro Mía, 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 mía Te la quité Te la quité ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Maldito Tienes francotirador Tienes francotirador La verdad es que me das miedo Tienes francotirador La verdad es que Me estás dando Mucho miedo No sé qué madre De ciencia Te has destruido Una mamada así Estás ahí Bien ¿Ya paraste? Crack Ah, vienes por acá Vienes por acá Muchos huevos Muchos huevos Para venir hacia mí Muchos huevos Ven aquí Ven, te reto Toma, perro Un escudito Crack Ok 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 De la forma más tonta posible Vale Ven Ven de la zona Bye Señor Es tus mejores jugadas crack Es tus mejores jugadas En serio Muchos huevos, ¿no? Excelente, excelente Nada mal, nada mal Nos ponemos a tope Y me voy a llevar las estas Sí, pues son tres Son dos Así que me las voy a llevar Bien, sigamos Vamos a Zonita Y a que sea lo que Dios quiera Ok Ya tenemos altura Tenemos el high ground Como en... Lo importante en este juego Como en todo Es el high ground Como en Star Wars En Star Wars decían ¡Tacabón aquí! Tengo el high ground Aunque en español Creo que lo trajeron Como la delantera Pero aún así Se entiende en el caso, ¿no? Ok, no me deja construir Bien, bien, bien Mátense, mátense Mátense, desgraciados Mátense Mátalo, mátalo Mátalo al perro ese Mátalo Eh, no me deja construir Bien Mátalo, mátalo Mátalo al desgraciado Mátalo Mátalo Está... Oh, está Peguitas dentro de zona Eh, qué cabrón Mira, ya no me voy a mover Ven Ven aquí Venir Pero con la cara destapada Hijo de puta Ah, nomás queda él Ah Ah, pues muy bien Excelentísimo Creo que... Un segundo puesto Muy bien, muy bien Ok, ¿dónde estás? Ahí estás Bien Ok Ambos tenemos que Movernos hacia allá La pregunta es ¿Quién lo hará primero? Ah, pues tú lo hiciste primero, eh Tú lo hiciste primero Ok Ok, ya me estoy High ground Oh, qué asco Oh, qué poca madre Qué poca madre, qué poca madre Lo hizo bien, lo hizo bien No voy a decir nada Lo hizo bien Yo la cagué Y ya está Ah Pero bueno Ah Maldito desgraciado De odio Esa victoria era mía Pero bueno Eso es todo por ejemplo De hoy Como siempre les digo Pueden dejar su like Su comentario Y su suscripción Si es que les gustan Los videos que hago Si no, no hay problema Bueno, si hay problema La verdad Me parece una falta de respeto Que no te suscribas Y no des like Cuando ya estamos cerca De conseguir por fin Una victoria En esta serie Que se está haciendo Bastante larga La verdad Bueno, no tanto Porque no subo tantos videos Pero aún así Tienen mis redes Abajo en la descripción Por si quieres darte una vuelta No es a fuerzas Pero Si quieres ahí están Yo ahí lo dejo Por mi parte Ha sido todo Nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 Gracias por ver el video.